¿Qué haces aquí? No me gusta dormir lejos de ti. Dejaré de beber. No puedes parar. Puedo. Por ti, puedo. Y lo haré. Cuando era un niño pequeño no sabía lo que quería ser cuando grande. Los adultos siempre preguntan eso a los niños. Sí. Nunca tuve una buena respuesta. No hasta que cumplí 28. Hasta el día en que te conocí. Ese día supe exactamente lo que quería ser cuando fuera grande. Quería ser el hombre que te hiciera feliz. Tú me haces feliz. No siempre. No últimamente. Desde ahora seré un once para ti, cariño. No. Al carajo. Voy a ser un doce para ti desde ahora. Un once para los niños. Pero un doce para ti. ¿Puedes perdonarme? Dormiste en la puerta de nuestro cuarto como un labrador. Claro que te perdono. ¿Puedo darte mi regalo? Si insistes. ¿Te gusta? Tiene una luna por... Nuestra canción. Sí. Nunca me lo voy a quitar. ¿Te gusta? ¿Se ve bien? Te ves hermosa. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos hasta que los niños... No me importan los niños. ¡Todos arriba! ¡Ah! 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 ¡Ah!